Algo de la nueva producción de que mexicano show al ritmo del baile del caballito Vamos con esto que dice y suena Así compadrito, para todos allí en casita, espero que les acrade No hay sonido de este ladito, compadre, ¿qué? Ahí estamos, ahí estamos Salve a ver compadre, vamos con esto que dice y suena Así A toda la producción romántica de los huevos bellos en el baile del caballito y acá ¡No se confundan! Yo, mi soña de vivir eres tú Que despegue el mundo azul Que mi copia te aportas tú Yo, si solo el amanecer Lo que te siente bien Se puede llegar a ti Y estoy en mí Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender No importa si piensas de mí No importa si piensas de mí Quisiera decirte hoy Que tu sueño pude alcanzar ¡Ay! ¡Los muertos, reyes! Que guan el caballito y acá Desde San Miguel de Alto Calismo Para todo el mundo ¡Ay! ¡Ah! ¡A los muchachos, camaradas! ¡Muchas gracias! ¡A las alturas! Pero, la sol es una emoción Deseando que mi corazón Se ahoga en el mar y el amor Yo, soy solo al atardecer Me encuentro en el cielo que viene Y se muere igual que ayer Mismo de ti Por lo que yo quiero vivir No importa si empiezas de mí Pero te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte Yo, soy solo al atardecer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si empiezas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte Quisiera decirte Yo, soy tu poder de alcanzar Con sentimiento Los amigos Los uno creyentes del baile del palito Eléctrica Los únicos Como se comporta Para la familia Alexander Mucho cariño Saludame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a tu padre! Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias a tu padre! ¡Gracias a tu padre!